¿Qué tal amigos? Les habla el Rey del Aire, Dragón Bane Y Helicántropo Mayor, el Hijo de Canis Lupus Tenemos una cita este 22 de Septiembre Con Guerreros Estegas Wrestling Y Lucha Libre Total Chicago, Illinois va a ser testigo de los golpeadores llegando por primera vez a Estados Unidos A Chicago, no se lo pueden perder